Hola amigos, somos la Orquesta Juanile y vamos a mandar un saludo a toda la gente de Bolivia y el mundo entero Que nos apoyen en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube Dejen sus likes, compartan Y vamos a mandar un saludo especial a nuestro gran amigo Coco Áñez Este mix de cumbia chaqueña para ustedes ¡A Juanile, sube! Cabenció hasta la esperanza, se metió entre las molleras Y se fue afirmando el paso que bailaba la morena Al moreno que soñaba, revertir la vida entera La esperanza le dio un beso, midiendo la primavera Los morenos en festejos, cantoneando la esperanza Los morenos en festejos, cantoneando la esperanza Leñando pierna y cadera, ría como candela Leñando pierna y cadera, ría como candela Los morenos en festejos, cantoneando la esperanza Los morenos en festejos, cantoneando la esperanza Leñando pierna y cadera, ría como candela Leñando pierna y cadera, ría como candela Los morenos, los morenos, los morenos ¡Eso! Oye muchacha, que bien se te ve Hoy sin pensar, creo que me enamoré De tu mirada, de tu sonrisa mujer Hoy sin pensar, de repente Sentí que eras para mí Déjate amarte, quiero tenerte así Déjate amarte, quiero tenerte así Quiero tenerte a mi lado feliz Estrecharte entre mi brazo y sentir Tu corazón agitado junto a mí Junto a mí ¡Aguarire! 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 Quiero saber Y un poquito de ti ¡Aguarire! 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 ¡Aguarire!